Música Bueno me gustó, de verdad sorprendente sobre todo el nivel de los músicos es bastante bueno entonces yo creo que a cualquier persona aunque no le guste el rock igual es sorprendente el nivel de música que tocan los chicos Buena música se relaja en los oídos Igual me gusta un poco del rock y más encima que tenía el piano ahí le hace harto, o sea, harta la combinación que se forma Música Siempre es un agrado tocar en Constitución en lugares, tiene una mística no sé, nosotros siempre todos opinamos que Constitución algo tiene que nos trae mucho y bueno todo bien la preparación, la verdad es la preocupación que tuvieron con nosotros también esta vez fue fantástica Con este evento terminamos nuestra cartelera GORE 2023 la cual estuvo cargada de bastantes iniciativas en el ámbito de la danza, el folklore, el teatro, también tuvimos música emergente así que estamos muy contentos de realizar y seguir con estas iniciativas a nivel cultural y esperamos que para este 2024 la cartelera también siga tan cuantiosa como lo fue el año anterior Música 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 Música